En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Y arriba a Sinaloa, amigo Manuel encilla una hierba También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera Manuel no se refería a la hierba Y esas sí son tiznaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro saco pistola El otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuajos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y le recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Trabaja cuajos y tierra Trabaja cuajos y tierra